Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena En mi vida una condena Que me nací y me quemo Saber que estoy solo en el mundo Y yo La muerte soy Oiga que soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño Que yo quiera ciegamente Puede vivir sin temor Que vivirá eternamente Y te digo Yo soy la muerte Oiga que digo que soy Yo soy la muerte Oiga señora yo soy La muerte soy Yo soy la muerte Huye que te coge 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 la muerte Arranca Martín que te maña la muerte Huye que te coge la muerte Si no le consigue novia a Vicente